Inició mes de la vacunación de las Américas. Visitamos el subcentro de la Ciudadela 18 de noviembre. Dialogamos con la licenciada en Enfermería María José Aldián, quien da a conocer que se inició este día lunes 6 de mayo, que iniciará con un recorrido o barrido en las parroquias Unión Lojana y Ecuador, las parroquias más grandes del Cantón Guaquillas. Y si no fueron vacunados por A o B circunstancias, pueden acercarse a los subcentros del Cantón Fronterizo. Sí, la campaña se inició el día de ayer, es la campaña de las Américas. El objetivo de esta campaña es que no dejar ni un niño sin vacunar. Estamos haciendo un barrido, ahorita estamos empezando por las dos parroquias, por lo que es las Mercedes en la parroquia Ecuador y la Unión Lojana, lo que es la parroquia, perdón, la Ciudadela Manuel Aguirre. Sí, este es un buen porcentaje casi lo que es en el Cantón de Guaquillas. Ayer se inició en estas dos ciudadelas. Espero que cada uno de las mamás de los niños tengan su carnet al día. Y en caso de que no tenga, por favor, acercarse acá al subcentro que no haya sido vacunado. Y si nosotros ya detectamos uno de los niños que no ha sido vacunado, que no estén al día en su carnet, ya nosotros procedemos a irlo a vacunar. Eso sí, estamos viendo especialmente lo que son los niños menores de cinco años que hayan sido inmunizados, también a las mujeres embarazadas. Todas estas vacunas, las vacunas dentro del carnet de vacunación, estamos viendo si están al día, si están próximas a vacunar. En caso de que próximas a vacunar, ya se las citata al día. Detalla que la inmunización es para todos los niños menores de cinco años y espera la colaboración ciudadana. Las vacunas, especialmente los menores de un año, que son la Penta, la OPV, rotavirus, neumococos, lo que son entre 12 meses antes de los dos años, que son la varicela, la SREP, la tercera neumococos, lo que son los refuerzos, lo que son OPV, fiebre amarilla, que se está dando ya dos años vacunando lo que es la fiebre amarilla. Igualmente con los refuerzos de la Penta y la OPV, que son la DPT y la OPV mismo. El objetivo de eso, como les estoy diciendo, es para que no haya ni un niño sin vacunar. O sea, todos estén inmunizados. Claro, se inició ayer y es un mes. Vamos ciudadela por ciudadela. Toda vacuna tiene sus reacciones, puede darle fiebre, malestar. Y aquí nosotros indicamos a las mamitas, al momento que le vacunamos, procedemos a vacunarlas. Claro, sí, y en caso que haya una fiebre prolongada, acudir al subcentro. Son reacciones que se da de la vacuna. Que se esperen con su carné y en caso que se den cuenta en las fechas que están próximas a vacunar, que se acerquen a vacunarlo. Tanto nosotros iremos o que se acerquen al subcentro 18. De la Ciudadela, 18 de noviembre, Mauro López Teo.